5,000 euros 5,000 euros Si, anda, ahora acelera acá Ahí viene aún de repente que nada, ¿eh? No sé qué va a hacer Tengo de gran puta que se da, increíble ¿Verdad? Acá es increíble Y lo hubo un tras tras del... Acelero Ya me cruzado y fue para acá Es el dinero borracho Ese es que loco de mierda Es el dinero que viene acá Ahí te doy, ¿eh? Por eso estamos filmando y pues Ahí te doy, ahí te doy Me da la nada, la otra Impudencia total, doble línea ¿Verdad? 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 Sí Sí ¿Acológico? ¿Verdad? 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 Lleva a la policía ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Cómo se puede? ¡Si! ¡No te lo! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no sé. Patente D.V.E.C. 4.8.1 Transporte Velocidad Logística Y ahí se abrió en doble raya curva a pasar en colectivo Ahí sigue pasando y apuntado de frente Pando los autos afuera Adelante el colectivo quedó él haciendo macana como siempre Seguido en un camión poco de frente Sí No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!